Aquí podemos ver el sitio donde el agua de este pequeño dren entra hacia esta zona inundada, donde hay plantas acuáticas del tipo Fragmites Australis. Después de un evento de lluvia, las aguas de escorrentía son conducidas hacia zonas bajas y de esta manera evitar inundaciones. Frecuentemente en estas zonas bajas se localizan cuerpos de agua como lagos, lagunas, que pueden ser naturales o construidos para este fin. Las aguas de lluvia son colectadas y conducidas a través de una red de drenaje pluvial, como es el caso de esta tubería que se muestra aquí. Estas rejillas tienen la función, por un lado, de evitar que objetos entren al drenaje pluvial, pero también tienen la función de evitar que objetos entren al cuerpo de agua receptor y de esta manera proteger a las especies que viven ahí, así como disminuir la contaminación del agua. Por ello debemos evitar arrojar objetos a la calle que posteriormente, durante un evento de lluvia, puedan alcanzar el drenaje pluvial y causar taponamientos, de manera que se interrumpa el apropiado funcionamiento del drenaje pluvial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!